Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC. Aquí estamos iniciando este consultorio jurídico. El día de hoy para que hablemos, la idea es esa, para que aprendamos precisamente de un tema muy interesante y es el contrato de arrendamiento. Un tema que a través de esta pandemia ha suscitado muchas inquietudes y por eso la invitación para que usted nos llame si tiene alguna duda o inquietud al 268-6033 y pues aprovechemos a la experta que nos acompaña esta tarde, ella es Yaline Vargas, abogada, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y como les decía, hablamos del contrato de arrendamiento de vivienda que está amparado en la ley 820 de 2013 que vamos a desarrollar en la tarde de hoy así que vamos en este momento a ver un video en el que nos pondremos en contexto con este tema y ya mismo estamos con nuestra invitada. ¡Bienvenidos! El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce. La ley no establece ninguna ritualidad para el contrato de arrendamiento, por lo que éste puede celebrarse verbalmente o mediante documento escrito. El término será el que acuerden las partes. En caso de no estipularse, se entenderá que la vigencia es de un año. El impacto de la pandemia trae ciertos beneficios que vamos a conocer esta tarde en la LODOC. Muy bien, ahí lo estábamos viendo. El impacto de la pandemia trae ciertos beneficios, pero son beneficios que también han terminado y precisamente por eso hoy vamos a hablar del tema, porque quizá muchas personas piensan que todavía pueden contar con ciertos beneficios y la verdad es que todo va volviendo poco a poco a la normalidad y el tema de los contratos de arrendamiento no es la excepción. Como les decía hace un momento, la especialista que nos acompaña hoy es Yaline Vargas, abogada y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y con ella ampliamos este tema del contrato de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia que está amparado en esa ley, la 820 de 2013. Así que le damos la bienvenida, Yaline, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida a este espacio de LODOC. Empecemos precisamente definiendo cuál es la manera de pactar un contrato de arrendamiento en nuestro país. Bueno, la manera de pactar el contrato de arrendamiento en Colombia debe ser por escrito o verbal, se deben colocar las partes por lo menos de acuerdo en la forma de pago, el precio y el tiempo, el término de duración del contrato. Son como los elementos más fundamentales que se deben pactar en este contrato. Muy bien, ¿el término del contrato se debe acordar ahí? ¿O de pronto podemos iniciar un contrato sin saber exactamente cuánto tiempo vamos a estar ocupando el inmueble? Bueno, en caso de que no se pacte, normalmente se pacta en el contrato. Si no se hace ese pacto, entonces se tendrá un término de duración de un año. Bien, Yaline, ¿un contrato de arrendamiento estás explicando que se puede pactar de manera verbal o por escrito? O por escrito. Cuando hacemos un contrato de manera verbal, realmente, no sé, pienso que pueden haber ciertos inconvenientes o puede que no se cumpla el contrato como cuando es por escrito. ¿Cómo hacer en el caso de que pactemos algo de manera verbal y efectivamente se lleve a la práctica y que de verdad estén paradas las dos partes a través de un contrato verbal? ¿Cómo se logra eso? Bueno, en Colombia, pues, como la ley lo dice, es un contrato que es plenamente válido de manera verbal. En caso de que exista un incumplimiento y se necesite el bien inmueble, sobre todo por parte del arrendador, entonces este arrendador puede citar a la parte, a una audiencia de conciliación, donde le pida que se le entregue el bien inmueble y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, pues, esta audiencia de conciliación nos servirá como medio de prueba para que el juez lo tome como que sí existió el contrato de arrendamiento, porque es que tenemos que probar que realmente existe ese contrato verbal. Esa es una forma. La otra forma sería que acudiéramos a una notaría a llenar una declaración extrajuicio con tres testigos que declaren que realmente la persona que vive en el inmueble no es el dueño del inmueble, es una persona diferente y estas personas tendrán también que hacer la declaración ante el juzgado. Digamos entonces, cuando un contrato se hace de manera verbal, ¿puede tener este tipo de incidencia frente al escrito que está todo ahí registrado y de pronto sería más fácil llevarlo a la práctica? Claro, y de todas maneras, las recomendaciones que nosotros hacemos es que los contratos de arrendamiento sean de manera, sean por escrito, porque se pueden pactar incluso las cláusulas penales, incluso se debe describir la totalidad del lindero, de linderos, de la bien que se va a entregar en uso y goce. Perfecto, vamos a ver en el siguiente gráfico precisamente cuáles son las obligaciones de las partes, porque claro, aquí está el arrendador y el arrendatario, entonces hablemos un poquito de cuáles son esas obligaciones del arrendador, empecemos por ahí. Bueno, el arrendador primero que todo tiene que entregar el inmueble para el uso y el goce del arrendatario y mantener el inmueble en buen estado, son como las principales obligaciones del arrendador y las obligaciones principales del arrendatario, entonces es pagar el canon de arrendamiento en las fechas estipuladas, porque otra creencia que se tiene es que, por ejemplo, en el contrato se coloca que del primero al cinco y realmente se cumplen los primeros, entonces la tolerancia del arrendador de recibir los seis o los siete no significa que el arrendatario no esté incurriendo en mora. O sea, ahí ya podría incluso la persona decir que está incurriendo en mora ese arrendador, porque no está pagando en los cinco días que se estipularon. No está pagando dentro de los cinco días. ¿Poniéndonos muy serios? Sí, claro, y que la tolerancia de recibir el arrendo en una fecha diferente no significa que no esté ingresando en mora y que no le puedan solicitar la restitución del inmueble por incumplimiento del contrato. Bueno, estamos viviendo una época compleja, el tema este de la pandemia, que incluso lo manifestábamos hace un momento, el gobierno planteó unos beneficios, hablemos de cuáles fueron esos beneficios, el tiempo también, que ya terminó, porque la gente todavía quizá que paga alquiler piensa que está parada con esos beneficios y parece que ya no es así. Entonces vamos a explicar un poquito de cuándo a cuándo fueron esos beneficios, cuáles fueron y cómo está la circunstancia a día de hoy. Bueno, el decreto 579 del 2020, que fue promulgado el 15 de abril, trajo unos beneficios y hubo unas prohibiciones tanto para las viviendas, el contrato de vivienda urbana, como para los locales comerciales. ¿Cuáles fueron? Entonces, primero fue que se prohibió los desalojos, o sea, durante ese periodo no se podían hacer desalojos, no se podía acudir al juez a que se pidiera la restitución del bien inmueble. Pregunto entonces ahí, una persona que estuviera en mora antes de la pandemia, por decir algo, no sé, debía dos meses, ¿quedan parada por la ley o no? Porque ya llevaba como esos dos meses de mora. Sí, sí quedan paradas por la ley porque fue tajante el decreto de decir en este momento no vamos a hacer, vamos a ayudarle a la gente, no vamos a hacer desalojos, pero no significa que la persona no hubiera incurrido en mora y que después del 30 de junio no se pudieran iniciar nuevamente esos desalojos. Entonces, no desalojo fue lo primero que se estipuló, ¿qué más? Sí, el otro ítem fue que no se hicieran los reajustes que normalmente se hacen cada año, que en el contrato de vivienda urbana puede ser hasta el monto del IPC, el reajuste anual, y en los contratos de locales comerciales pues dependiendo del contrato el tipo de incremento que se pactó al principio del contrato no se podía hacer durante ni entre el 15 de abril ni entre el 30 de junio. Es decir, una persona que tuviera un contrato y se le cumpliera precisamente en ese rango de fechas no se le podía hacer el reajuste para el año siguiente. No, en ese momento no se podía hacer ese reajuste. Y lo otro fue que se le prohibió al arrendador pedir cauciones o multas o intereses de mora durante este mismo periodo. Caución o intereses de multa es lo mismo, para las personas que de pronto no saben lo que es caución. Bueno, sí, que no se podía cobrar un excedente de pronto porque las personas le dijeran yo no te puedo pagar todo el canon de arrendamiento entonces te va a pagar la mitad hoy 15 por decir algo y la otra mitad el 30. Entonces no le puede decir ah listo yo te recibo pero entonces me das 50 mil pesos de más por decir algo. Muy bien, vamos a hablar de esta ley la vemos acá la ley 820 de 2013 que prohíbe al arrendador exigir depósitos de dinero en efectivo u otra clase de caución para el cumplimiento del contrato que está precisamente relacionado con eso que estamos hablando de la caución. Esa ley expliquemos un poquito a las personas que nos ven en qué consiste. Bueno, lo que pasa es que el contrato de arrendamiento por sí solo presta mérito ejecutivo es decir yo puedo ir ante el juez a exigir el cumplimiento de ese contrato con el solo contrato entonces por eso se les prohibió a las personas que le pidan a la persona al arrendatario le pidan un depósito para garantizar el cumplimiento por si en algún mes entraba en mora incluso muchos arrendadores hacen firmar títulos valores como son letras de cambio o pagarés entonces la ley lo tiene totalmente prohibido y en caso de que se llegue a demostrar eso entonces será una sanción para el arrendador bueno eso está prohibido en la ley siempre no tiene nada que ver con la pandemia no siempre siempre está así o sea que una persona que en ese momento quiera acceder a un contrato de arrendamiento no le pueden hacer ese tipo de exigencias no le pueden hacer ese tipo de exigencias perfecto hoy hablamos con Yaline Vargas abogada acerca de ese tema del contrato de arrendamiento los invitamos si ustedes tienen alguna inquietud a que nos llamen al 268 60 33 o nos dejen sus mensajes a través de redes sociales arroba telemedellín con el numeral alodoc vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando el tema de esta tarde estás viendo alodoc muy bien seguimos disfrutando esa tarde en alodoc y también atendiendo a nuestros televidentes que nos llaman a través del 268 60 33 saludamos a Beatriz Ateortúa que se comunica desde el barrio Tejelo Beatriz ¿cómo estás? Hola muy buenas tardes buenas tardes bienvenida ¿cuál es la inquietud que quieres que quieres dejarnos hoy aquí en Alodoc? Sí mi pregunta es si en este momento está permitido los reajuntes del canon de arrendamiento o todavía siguen suspendidos perfecto gracias Beatriz por tu inquietud vamos a despejarla precisamente con nuestra especialista Yaline Vargas bueno ya en este momento ya ese beneficio ya se terminó pero yo creo que todos hemos llamado pues como a la tolerancia y a todos apoyarnos en esta pandemia entonces creo que hablando con el arrendador o con el arrendatario se han llegado a muy buenos términos y sobre todo en estos reajustes no hacer de pronto el reajuste del 100% del IPC sino de pronto hacerlo por el 50% y así se han llegado pues como a más beneficios pero eso realmente es llegar al acuerdo con el arrendatario entre el arrendador y el arrendatario ahora hablábamos precisamente de esos beneficios que según nos está explicando Yaline fueron entre el 15 de abril y el 30 de junio lo mencionábamos no desalojo no reajustes y con el tema del IPC que no lo exceda y pues no intereses demora para resolver la pregunta que nos hace Beatriz pues realmente por ley ya no está ya no está pero si es verdad que la gente está haciendo como un llamado y yo creo que es a la solidaridad en los temas que vivimos en los tiempos perdón que vivimos que pues no sé ser un poquito más laxos y definitivamente ayudarnos unos a otros sobre todo en este tema del contrato de arrendamiento vamos a seguir con esta pregunta en qué consiste el preaviso y cómo se realiza porque eso es importante también que la gente lo sepa bueno los preavisos cuando se deben hacer en el término del contrato inicial o en los las prórrogas entonces yo lo debo hacer con antelación a la terminación del contrato y que no sea inferior a tres meses es decir si a mí se me vence el contrato de arrendamiento en diciembre yo tendría que hacer un preaviso en septiembre ¿cómo se hace? se debe hacer a través de correo servicio postal un correo certificado y a la dirección que esté en el contrato de arrendamiento muchas personas eso es otra cosa que podemos pues aquí como aclarar y es que en el contrato de arrendamiento debe constar las direcciones ah ok cuando se hace ese contrato que quede claro en cuál es la dirección de las notificaciones de acuerdo porque a esos efectos eso es fundamental y básico pregunto con la época que hemos vivido que ha sido compleja se entiende por notificado una persona cuando se deja esa notificación por ejemplo en portería o tiene que ser que ella acuse el recibido firme que queda constancia de esa notificación el correo certificado exige que se reciba en portería pero que digan efectivamente se le va a entregar a la persona a la cual va dirigida cierto por el tema de pandemia ahora con lo de los correos electrónicos yo sí podría notificar a ese correo electrónico pero siempre y cuando en el contrato de arrendamiento yo haya colocado que la dirección de notificación también era un correo electrónico bueno ahí cuando estamos hablando del contrato escrito y si fue de manera verbal entonces ahí cómo se maneja el tema de las notificaciones bueno ese tema entonces sería directamente al arrendatario al lugar donde habita en ese momento ese arrendatario que es conocido por el arrendador pues este es el bien de su uso muy bien seguimos avanzando entonces con la siguiente pregunta de qué hacer en los casos que se tenga un inquilino sin contrato lo vemos en el bueno si vamos a hablar del incumplimiento ese inquilino lo tenemos sin contrato de arrendamiento escrito y se necesita el inmueble por incumplimiento ahí qué se haría bueno primero es tratar de que el inquilino pues nos entregue el inmueble en caso de que no lo entregue yo no puedo ir a demandar un desalojo porque yo tengo que demostrar que realmente ese contrato existe como demuestro que el contrato existe pues entonces lo cito a una conciliación en esa conciliación le pido que por los incumplimientos en los cánones de arrendamiento en cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato así sea de forma verbal me entregue el inmueble en caso de no llegar a ese acuerdo entonces ese acta de conciliación me sirve como prueba de que hay un contrato de arrendamiento bueno y cuando estamos hablando de incumplimiento eso sería a partir del primer impago o cómo se maneja también esto ha pasado no sé cuántos meses para yo alegar que efectivamente no me están pagando y que pues voy a requerir bueno desde el primer desde el primer mes que no me paguen ya hay un incumplimiento al contrato de arrendamiento como te decía al principio del programa es muy importante que la gente sepa que yo no me puedo pasar de las fechas estipuladas en el contrato entonces a mí me dijeron pagar del 5 al 10 entonces mis fechas de pago son del 5 al 10 yo no puedo pagar el 11 el 12 el 13 porque yo ya estoy incurriendo en mora yo ya estoy faltando a las obligaciones de ese contrato bien vamos a a seguir hablando de ese impacto de la pandemia precisamente en los contratos de arrendamiento porque yo creo que ahí despierta mucha inquietud en las personas que nos ven hablemos de ese decreto del 579 de 2020 que se pronunció frente al contrato de arrendamiento de vivienda urbana y al de locales comerciales bueno ya sabíamos pues como los puntos más fundamentales a pesar de que los alivios realmente se acabaron ahorita el 30 de junio las partes han llegado como a buenos términos es decir apenas la economía se ha estado reactivando entonces la gente mucha no tiene con qué pagar todo el canon de arrendamiento entonces llegan a unos acuerdos de yo te puedo pagar el 15 una parte el 30 otra parte o voy a entregar el inmueble porque realmente no tengo cómo pagarlo y yo creo que se han llegado a esas conciliaciones donde se ha recibido el inmueble incluso los locales comerciales han recibido los inmuebles porque realmente no les da a los comerciantes para estar haciendo esos pagos de estos contratos muy bien yo quiero que dejemos un mensaje aquí Yaline final en el que vamos a comentarle a la gente qué hacer cómo manejar ese tipo de contratos de arrendamiento frente a esta situación no sabemos cómo se va a poner esto si el día de mañana toque nuevamente encerrarnos porque esto vamos un poco como al ritmo de esta pandemia entonces igual qué se vislumbra es decir de pronto el gobierno está pensando en contemplar nuevas medidas para esto o va a defender precisamente de cómo se comporte el virus y finalmente qué va a pasar cómo va a dar ese mensaje primero que todo pues esperar a ver cómo se comporta esta pandemia si de pronto nos vuelven a encerrar un tiempo entonces creo que esa es una posibilidad muy remota pero la 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 puede ocurrir y es porque es que apenas estamos reactivando la economía entonces yo pienso que en caso de que lleguen a existir las cuarentenas yo pienso que el gobierno tendrá que tomar nuevas medidas para evitar que la gente sea desalojada o que se hagan unos cobros de intereses moratorios muy altos que realmente no le convienen ni al arrendador ni al arrendatario esos trámites se tienen que hacer con abogado lo pueden hacer las partes en una notaría pueden hacer uso de los consultorios jurídicos de las universidades ¿cómo se gestiona? bueno el uso sobre todo las conciliaciones pueden acudir a los consultorios jurídicos que allá están prestos a ayudarles es muy importante que quede una conciliación que quede esa constancia escrita de ese acuerdo que vamos a hacer entre el arrendador y el arrendatario muy bien las redes sociales por ejemplo de la universidad cooperativa que tú eres docente de allí donde las personas pueden de pronto dirigirse si tienen alguna inquietud o le pueden llamar o un correo electrónico algo que nos quieras dejar ah bueno arroba ucc.med es el instagram o universidad también universidad también sí allá estamos prestos pues a atenderlos en el consultorio jurídico tanto para conciliaciones como para los procesos que se puedan llevar desde allá y Alina agradecerte por estar con nosotros esta tarde en Alodoc gracias por aceptar nuestra invitación a ustedes por la invitación siempre bienvenida muchas gracias y a ustedes también gracias por estar en casita por acompañarnos esta tarde en Alodoc mañana nuevamente con ustedes para llevarles un consultorio mañana será médico y estaremos hablando de precisamente COVID-19 y cómo se está comportando con otros virus respiratorios que se vislumbren en este aspecto así que los espero 5 y 30 de la tarde en Alodoc buenas tardes para todos y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina